¿Qué tal, Omar? Muy buen mediodía. Sí, es verdad, el sol está bastante picante. Todavía no está insoportable el calor. Está más insoportable adentro de este inmueble que afuera. No le exagero si le digo que estamos, o por lo menos yo estoy, medio con el estómago revuelto de lo que acabo de ver adentro. Acá ha funcionado un prostíbulo. Se llamaba Night Club. Funcionó, según sello, cerca de 20 años. Pero los dueños fueron condenados a penas de prisión de 9 y 5 años por trata de personas. Antes de ayer, perdón, el Estado Nacional tomó posesión de este inmueble. Y es por eso que hoy por primera vez podemos conocer por dentro cómo era un prostíbulo y lo que es la explotación sexual de mujeres. Estamos con el abogado Carlos Garmendia, que es el abogado de Susana Trimarco. ¿Por qué estamos con él? Porque él conoce el lugar, porque él conoce la causa y porque es necesario saber cómo funcionaban estos prostíbulos. Doctor, bienvenido. ¿Vamos a entrar? Sí, vamos. ¿Qué tal? Bueno, acá se explotó sexualmente de mujeres hasta que cayó un allanamiento. ¿Cuándo? El allanamiento fue en mayo del 2015, a raíz de una denuncia que realiza la Fundación en mayo del 2014. Ajá. Esto era uno de los clásicos prostíbulos tucumanos. Del bajo. Acá en el bajo había varios prostíbulos y este era uno de los clásicos y uno de los más importantes por lo que se puede ver. Esto donde estamos nosotros adentro era el salón, donde entraba el cliente y se encontraba con una fachada de bar o whiskería, mesa, las chicas semidesnudas, en donde hacían consumir una bebida al cliente que entraba. Estoy utilizando la terminología de esa época, ¿no? Porque hay que hablar de prostituyentes, hay que hablar de mujeres en situación de prostitución explotada. Le cuento, doctor, que por redes sociales nuestros televidentes van a poder encontrar en Facebook una entrevista que acabamos de hacer a una víctima de acá, que estaba en el momento del allanamiento y que, no se puede decir trabajaba, pero que estaba acá en las condiciones en las que estamos viendo, ¿no? Había cuatro mujeres ese día en situación de explotación sexual que fueron, nosotros decimos, rescatadas en ese momento. Estamos entrando en una de las habitaciones en donde se practicaban los servicios sexuales, si se quiere decir, por utilizar alguna terminología. Y las paredes hablan, ¿no? ¿Qué significarán esto? Porque hay datos de meses. Ahí tenemos dos fechas que marcan dos meses, 18 de mayo del 2015, 18 de junio del 2015. Probablemente haya sido la plaza, probablemente haya sido, sí, para mí lo más probable que haya sido lo que se llama la plaza. ¿Qué es la plaza? Las mujeres eran captadas por alguna red, algún grupo de proxenetas y de explotadores. Y tenían la obligación de cumplir un tiempo, un plazo que en general era de un mes. En ese lugar. Y no podían dejar de trabajar, entre comillas, en ese lugar por ese tiempo, por ese lapso. Tenían penalidades si se iban o si dejaban de prestar su servicio en ese lugar. Eso era la plaza. Sí. Les cuento que lo que nos contó la persona, la víctima, que fue una de las rescatadas acá, una de las cuatro, nos contó hace dos horas más o menos en esta entrevista, nos decía que acá el pase con el cliente, el 50% era para ella, el 50% era para los dueños de este lugar. Lo vamos a decir con nombre y apellido. Hubo el Gato Díaz y su madre, Mari Peñaflor, y otra señora, Usan Ibaras, también condenadas. Entonces se llevaban el 50%, pero después, y acá es donde se me pone la piel de gallina, tenían descuentos. Se les descontaba el uso del papel, el agua que tomaban, las sábanas, que utilizaban el jabón para lavar las sábanas. Entonces muchas de las mujeres terminaban debiéndole plata a su proxeneta, ¿no? Eso era lo clásico en esa época del plata y de la prostitución. Sobre ese 50% pactado, que parece una sociedad equitativa, se les descontaba, bueno, ahí está, se les descontaba el preservativo, el lavado de las sábanas, el lavado de las toallas. O sea, acá había una bacha para que se higienice, se lave ella, el cliente, la chica que estaba acá. Fíjate, las camas son de material de construcción, ¿no? Como en la cárcel, ¿no? Son como de cemento. Son de cemento. Los restos de los vidrios, cosas. Cuando entramos, cuando entramos, son dos prostíbulos, uno que está al lado del otro. Estamos entrando en uno solo ahora, en el del Gato Díaz. En el del Gato Díaz. El del lado era de la Medina, la que era dueña además del Bar California. Sí. Otro prostíbulo más. Bueno, allá, ahí, hemos encontrado, antes de ayer, cuando entramos, encontramos una figura, una esfigia de San la Muerte y una estampita de San la Muerte, que son las deidades que se utilizan y se utilizaban para ir haciéndolas asustar, sometiéndolas a las chicas. San la Muerte y la Pompallira, que se supone que es la novia del diablo, la protectora de las prostitutas. La protectora, que es a esa, la Pompallira la encontramos en el prostíbulo del pleno microcentro, ¿se acuerda? Sí, sí, pero eso es muy común en lo que te voy a encontrar en todo este lugar. Fíjate cómo estas habitaciones tienen esta particularidad. Venga, venga, para la doctora. Estas habitaciones tienen la particularidad, estas de acá tienen una ventana, fíjate que está con rejas y la calidad de las rejas de la ventana, ¿no? Como si fuese que alguien me entrara a robar acá. ¿Para qué era la reja? ¿Para que nadie entre o para que nadie salga? Esa es la pregunta. Bueno, colchón, la cama de material de construcción y este lugar que es para lavarse. Un baño acá al costado que está, una cosa espantosa, pero digo, esto eran los prostíbulos clásicos tucumanos. Este era uno de esos prostíbulos clásicos tucumanos. Hay chicos muy jóvenes que, qué sé yo, eran niños cuando salió la ley de prostíbulos cero. No conocen lo que es la cultura prostibularia en la que estaba inmersa Tocuman. Claro. Y no saben lo que pasaba acá dentro de estas paredes. Claro, claro. Y siempre el funcionamiento era el mismo, ¿no? Era, te voy a contar una anécdota. En el año 2009, cuando al poquito tiempo de haber empezado con la fundación, la fundación empieza en el 2009, fines del 2009, había empezado varios meses, se nos ocurre un día mandarle una nota a la municipalidad de San Miguel de Tucumán, al IPLA y a Defensa Civil del municipio de San Miguel de Tucumán. Le hicimos un listado de locales comerciales que nosotros sabemos que eran prostíbulos, el Crillón, este, este era uno, el Crillón, el de la Suipacha, el de la Cuba, Café Fashion, que estaba al frente del parque, algunos de esos. Diciéndoles, miren, todos estos lugares son prostíbulos. Ustedes los han habilitado de alguna manera, porque todo era negocio, comercio. A la Dipsa le mandamos la nota. Así fue, a la Dipsa, al IPLA y a Defensa Civil del municipio. Y le dijimos, vayan e inspeccionen. Si ahí funciona otra cosa distinta para la habilitación que ustedes le han dado, y si en realidad hay un prostíbulo, si ustedes encuentran habitaciones ahí, clausuren por violación. Todavía recién empezaba la ley de trata de personas, no existía la ley de prostíbulos cero. Hemos mandado un listado de 11 inmuebles, que eran los que nosotros conocíamos. Pues es que nos contestó, después de que el municipio fue, hizo las inspecciones y clausuró, nos devolvieron el expediente como si fuese que la fundación era una repartición administrativa. Lo tengo por ahí todavía, ese viejo... Y en el listado no había 11, había 13. Había dos prostíbulos que nosotros no los conocíamos, pero el municipio sí. Estaba naturalizado que el prostíbulo exista y era normal que tenga la habilitación de un bar, de un huesquería que se le llamaba, o cabaré, que en realidad sea un lugar de explotación y sometimiento de mujeres. Gracias, doctor, por esta visita y ya no sé cómo llamarle. Gracias. A ustedes. Gracias. Les cuento que las personas que eran explotadas acá hoy son pobres, son personas muy pobres y están dañadas también por los pases. Estamos en horario de protección al menor, entonces le tenemos que decir los pases, podían llegar a ser hasta 10 pases o más en una sola noche. Eran pases de 10 minutos. Eran pases de 10 minutos. Las víctimas que estaban acá son personas pobres que hoy no tienen cómo darle de comer a sus hijos. Pero los dueños de este lugar son personas con muchísimas propiedades que están siendo decomisadas por el Estado Nacional y son literalmente multimillonarios. Y esa fortuna, por lo menos en el caso de Night Club, se hizo a costa del cuerpo de muchísimas mujeres porque no son los dueños los que pusieron el cuerpo. Y acá, pero eso lo voy a dejar para una próxima salida, acá también ocurrió un crimen. Una historia increíble que seguramente ya la vamos a subir a las redes sociales. El homicidio de Héctor Pichón Araos y una ejecución 20 años después, increíble. Pero eso lo dejamos para las redes sociales, chicos. Bien, aprovechamos también para felicitarle a Mariana porque ayer también en el encuentro que se dio en la Fundación María de los Ángeles, Mariana Romero fue distinguida en forma sorpresiva también por los interantes de la Fundación. Así que aprovechamos para saludarla y felicitarla, Mariana. Muchísimas gracias, Omar. fue sorpresivo y fue un gran honor porque es por el compromiso en la lucha contra la trata de personas, cosa que reafirma, así que ha sido un gran honor. Gracias.